babilla. D. De babá. 1. F. En los cuadrúpedos, región de las extremidades posteriores formada por los músculos y tendones que articulan el fémur con la tibia y la rótula. En ella el humor sinovial es muy abundante y parecido a la babá. Equivale a la rodilla del hombre. 2. Choquezuela o rótula de los cuadrúpedos. 3. De sus. Mej. Humor que a consecuencia de la desgarradura de los tejidos o fractura de los huesos se extravasa e impide la buena consolidación. 3. De sac